Seguimos con más noticias. Hace 50 años se celebró el Festival Ancón en el municipio de La Estrella. Un evento icónico para la generación de los años 70, pues es considerado el encuentro hippie más grande de Colombia y el cuarto concierto de rock más importante del mundo. Al ritmo del rock, en medio de largas melenas y cuerpos desnudos, el 18 de junio de 1971 en La Estrella se realizó el Festival de Ancón. Un hito histórico, un grito a la libertad. Cambiamos la generación, pretendimos cambiar el mundo y se cambió muchas cosas. Y luchamos contra el establecimiento, contra la religiosidad, contra toda la mojigatería que existía en esa época. Hace 50 años este espacio no era más que césped. Hoy es una zona residencial y tiene un mural con su nombre. Como mucha parte del municipio de La Estrella fue una zona rural, fue una zona sobre todo de potreros, que en algún momento se convirtió en un parque familiar al que venían las personas a visitar una especie de picnic. Con cortometrajes, conciertos y charlas, hoy se hace un homenaje a este evento que sigue dejando un mismo mensaje. Música, paz y amor. A las 4 de la tarde vamos a tener la proyección de un documental que cuenta con diferentes voces testigos de ese momento. Vamos a las 5 de la tarde a tener un conversatorio. El cierre de este homenaje será mañana a las 5 y media de la tarde, con un concierto a cargo de las bandas de rock locales, kit, cassette, psicotrópicos y mangata. Change to all the money, beautiful. Medellín es flores, Medellín es Volkswagen. Disfruta tu ciudad favorita en una camioneta Volkswagen. Escoge entre Ticros Turbo o el nuevo Nibus y vive Medellín en un Volkswagen. Música, paz y amor.